Bueno, gracias por acompañarnos. Ya estamos, ya recuesta transmisión desde hace rato, como usted se dio cuenta, con la transmisión por internet del informe de labores del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el presidente del Consejo y también de los magistrados, del Pleno de Magistrados. Queremos seguir abundando sobre el tema, pero ya en detalles, y para ello hemos invitado a algunos de los protagonistas de lo que pasó a lo largo de este año en la justicia de Guanajuato, en su poder judicial, pues a que nos platiquen algunos detalles de cómo están viendo las cosas. Es ahorita la oportunidad, nos dio unos minutos el magistrado Diego León Zavala. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias. Él es titular de la primera sala civil en el Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, la justicia civil, Diego, antes que nada, pues agradecerte de nuevo que nos cedas un espacio ya plenamente inmersa en el tema de la oralidad, de este nuevo modo o nueva forma, o nuevo método, no sé cómo llamarlo, de aplicar la justicia, Diego. Sí, es una nueva forma de hacer justicia. Me parece que de suma importancia, particularmente en el tema mercantil y en el tema familiar. En ambos casos ha generado que la justicia en el Estado de Guanajuato sea mucho más pronta, más expedita, como la propia Constitución nos lo señala. Me parece que los avances que hemos tenido, y como se ha visto en el informe que el maestro Miguel Valadez ha dado hace unos instantes, pues nos ha demostrado que el Estado de Guanajuato en la materia de oralidad mercantil y oralidad familiar, pues está a la vanguardia. Inclusive podemos presumir que estamos en los primeros lugares en la impartición de justicia en estos dos temas. Estas dos áreas son vitales, el tema de una justicia expedita, o sea, el tema mercantil donde puede haber involucrados desde pocos hasta muchos pesos, y el tema familiar donde está involucrado, pues otras cosas más delicadas como son sentimientos, vínculos familiares, etcétera. ¿Tú sientes que estadísticamente sí está mejorando, sí está siendo más pronto? Yo creo que sí, claro, todo sistema es perfectible. Sin embargo, creo que particularmente el mercantil tiene plazos, digamos, todavía que se pueden mejorar, pero que son de alguna manera plazos cortos. En el familiar también son plazos, un juicio, digamos, que podía tardar años en materia de un divorcio, por ejemplo. Hoy, pues los podemos ver en poco tiempo, hablamos de unos dos, tres, cuatro meses, todo dependerá, claro, está del conflicto que se esté dilucidando, de la dificultad que tenga para el juez, de desahogo de pruebas, en fin. Sin embargo, creo que es un sistema, el de oralidad familiar particularmente, que ha venido de alguna manera resolviendo los problemas en muy corto tiempo. Ustedes, Diego, en tu caso, que eres magistrado, que estás en una instancia, espero no decir una impropiedad de alzada, como dicen un tribunal que revisa otros tribunales, me junto mucho con abogados de repente, notan que las sentencias que están ustedes revisando sobre las que se inconforman algunas personas han evolucionado, que ha disminuido, por ejemplo, no sé, la inconformidad por errores de jueces o por... Yo creo que la calidad en las sentencias que se dan en la primera instancia con los jueces son de una alta calidad... ¿En los dos sistemas? ...en los dos sistemas. En el de familiar, en el sistema de oralidad mercantil, solamente en la segunda instancia la revisan técnicamente los jueces de primera instancia y lo que tiene que ver con lo que es el familia, si lo resolvemos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. En este segundo caso, te puedo comentar que sí hemos visto que la calidad de los jueces es muy alta, aún así... ¿Se tuvieron que poner a estudiar otra vez? Por supuesto, sí, porque todo fue nuevo para todos y creo que esto se ve reflejado también en los resultados de los juicios de amparo, donde tenemos muy pocos amparos concedidos en materia de... ¿Ya por la justicia federal? Y bueno, yo creo que hay un punto importante ahí, sobre todo lo que hoy la Corte nos ha venido señalando en cuanto a la aplicación estricta de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y sobre todo protección a los infantes. Entonces, todo ese tipo de cosas que hoy venimos aplicando ya, tanto en la primera como en la segunda instancia, entre las soluciones, pues han hecho que la justicia se haga realmente y bueno, y lo vemos reflejado en las sentencias que a su vez en los juicios de amparo se dictan por los magistrados federales, en los cuales nos dan la razón. Es una especie de indicador. En la cual, pues, vemos claramente que los, repito, los juicios de amparo son negados a quienes lo interponen, lo que significa que, pues, son nuestras resoluciones de muy alta calidad. En la introducción, la apertura de este evento donde el presidente, magistrado presidente Miguel Valadez habló, pues, de un concepto de justicia, nos dio una clase aquí, un poco como las que dan en la universidad, de llegar a fondo en las definiciones, hizo hincapié en la independencia de los jueces, Diego, en Guanajuato. ¿Cómo sientes tú esta independencia? ¿En qué se manifiesta? ¿Qué nos ganamos los guanajuatenses con que nuestros jueces tengan, este, bueno, pues, este carácter, ¿no? Yo creo que el principio de la independencia judicial es un principio muy importante. Este radica particularmente en que el juez no puede resolver con presiones de tipo externo, él debe de resolver con otros poderes, no tiene ninguna injerencia, inclusive ni del propio Poder Judicial. El juez tiene independencia para resolver, analizando de manera muy objetiva las pruebas que se le presenten, los argumentos que se le presenten, en fin, todo el juicio que va siguiendo él, lo tiene que analizar de una manera independiente, es decir, no tiene factores externos que puedan influir en su decisión, que es una decisión, repito, de un carácter muy profesional. Y esto hay que seguirlo defendiendo siempre, porque a alguien se le puede ocurrir tratar de influir a un juez. Así es, pudiera ser, pero yo creo que aquí nuestros jueces, en sentido, tienen una alta calidad moral, ética, y por lo tanto, pues, sus resoluciones son muy apegadas, muy aplicables a derecho. Retos para lo que viene, para el año próximo, el Poder Judicial ha crecido mucho, parece ser que les impacta un poco la crisis presupuestal al mantenerlos en los mismos rangos del año pasado, pero ahí, pues, todo el gobierno anda en las mismas, municipios, etc. Pero, ¿cómo están viendo las cosas? ¿Qué viene? ¿León es la fuerte? León es la fuerte, pero particularmente ahí tiene que ver con el tema de todo el sistema penal, como el maestro lo comentaba, pues, está en proceso, algunas adaptaciones de inmuebles, la capacitación que se están teniendo ya a los jueces, lo que es familia y a todo el Estado, está incorporado ya a todo el sistema familiar. Entonces, pues, este tiene en su momento que seguir, probablemente creciendo, pero ya en su momento, ¿sí?, para que, pues, prácticamente los juicios, pues, sean todos en familia, ¿no?, que ya se siga aplicando este nuevo sistema. Diego, no te entretengo más, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Que nos hayas compartido estos conceptos y ha ilustrado un poco más sobre lo que está pasando en el Poder Judicial de Guanajuato. Vamos a continuar. Hoy es la comida navideña del Poder Judicial de Guanajuato, así que tampoco queremos ser tan inoportunos. Es el magistrado al que le agradezco que haya aceptado esta invitación, Diego León, de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia. Voy a hacer una breve pausa, continuamos con otras entrevistas. Atendremos también las noticias del día en un momento más. Gracias. Gracias. Gracias.